Hola muy buenas a todos amantes de las suculentas y en especial en este video a los amantes de los caudex El día de hoy como habemos acordado vamos a continuar con las plantitas caudesiformis Y el día de hoy tenemos aquí esta que es Apache Podium Suculentum Y pues empezando con la información, el nombre de esta, esta es la de mi colección obviamente Las compuchitas porque me gusta verlas crecer Apache Podium significa pie grueso, el nombre se deriva de la palabra griega Apache que significa grueso Y Podus que significa pie El género Apache Podium pertenece a la familia de las Apocinaceae Y tiene 23 especies de las cuales 18 se encuentran en Madagascar y 5 en Sudáfrica incluyendo la Suculentum Esta Apache Podium se ha escrito con diferentes nombres como Apache Podium cliquense, Apache Podium tuberosa, Apache Podium tomentosum y Apache Podium jazmium florum Pero Leco reveló en 1963 que estas especies eran formas de la Apache Podium suculentum y ahora son sinónimos de esta especie La mayoría de las plantas de la familia Apocinaceae son de caudex o arbustivas Muchas son venenosas y contienen alcaloides en los tejidos de la planta Tanto la Apache Podium suculentum como la Apache Podium vispinosa fueron descubiertas en el cabo oriental por Carl Thunberg en 1770 De todas las especies de Apache Podium esta es la especie más distribuida Se dice Crece en lugares cálidos, soleados y rocosos y con su caudex que almacena agua se adapta bien a estas duras condiciones Y para sobrevivir largos peleos sin líquido No se sabe mucho sobre la biología de la polinización de esta especie Pero fuera del hábitat, en ausencia de los polinizadores Las flores deben de ser polinizadas a mano para producir semillas viables Las semillas son dispersas por el viento Obviamente hay que buscar la bandera de recolectar y almacenar antes de que se las lleve el viento Los tubérculos grandes son comidos por puercoespines y baurinos en su hábitat Las conchas ahuecadas de los tubérculos podridos sirven con frecuencia como unidos para abejas Y ahora viene pues el dato que nadie sabía de esto o que muy poca gente debe conocer Fíjense que un trozo de raíz empapado en agua tibia es un tratamiento tradicional de algunas tribus de Sudáfrica Este, para las úsidas estomacales, ¿verdad? Obviamente no creo que la gente que pague lo que cuesta por acá una de esas Vaya a querer cortarle un pedazo a mi dios de que le vaya a pasar algo Pero ahí está el dato Esta plantita es fácil de cultivar y se puede propagar mediante esquejes, detalles y también por semilla Obviamente por esqueje pues no se recomienda si eres amante de los caudix porque no te va a dar el caudix Pero si lo quieres para sacar flores y para poder reproducir pues es una buena opción Y esos esquejes pues se tratará de sacarlos en temporada de crecimiento, en primavera o en verano Y por parte de las semillas pues lo mismo, en primavera o en verano En un trato bien delante Con un lugar pues húmedo y con un clima cálido Y puedes estar, estas plantitas son plantas que pueden estar perfectamente a pleno sol Siempre y cuando pues haya un suelo bien drenante Tiene el cuidado de navegar con exceso Y nos apura de agua Estas plantitas se adaptan mejor a una región con un invierno seco No soportan las heladas fuertes Poder mantenerse pues en algún lugar donde adentro de casa por ejemplo Para que no les vayan a dar las heladas muy fuertes Se adaptan mejor a los jardines oleados cálidos secos y rojosos y en rocallas Y es adecuado también para macetas Este y pues sobre esto yo creo que sería todo lo de Lo de nuestra plantita que es la Pachipodum succulentum Ya saben si ya tienen esta plantita déjenla en los comentarios Déjenos también de que planta les gustaría que habláramos Y si nos quieren dar alguna sugerencia de cuidado O de como engordar el caudix o de algún tipo de tratamiento que le den a esta planta También nos encantaría escucharlo Ya saben suscríbanse, denle, denle like al video Y pues piquen a la campanita para poder seguir subiendo contenido de este tipo Y podernos ver en otro video Muchas gracias y hasta luego